Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. 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 Haber una adaptación social adolescente al CDC. Sirena, un submarino de los que él creo, ha perdido el contacto a gran profundidad y por lo que parece, él es el más apropiado para rescatar a los posibles supervivientes. ¡Spoiler! No hay supervivientes. Para la misión se une a un equipo de la OTAN y desde que llega empiezan las tiranteces. Seguramente será envidia de ese pelazo. ¿Se puede saber de qué demonios estáis hablando? Por algún motivo le culpan del accidente, o sea, que le culpan de un mal diseño del submarino, pero para rescatar al Sirena van en el mismo modelo. Últimamente no creo que ganara ningún concurso de popularidad. Entre la tripulación vemos caras conocidas españolas como la de Emilio Linder, Frank Braña o Pocholo. Sí, amigos, Pocholo un tiempo antes de perderse del todo con tanta fiesta y farlo... Te he dicho que no es el traficante y nunca lo he hecho. Y la segunda, yo he dicho que está guapo... El padre de Laura Palmer también es parte de la tripulación. El capitán del submarino es el mismísimo Orly Ermi, que interpreta al capitán Phillips. Ya desde el primer momento parece pillarle manía a Wick. Bueno, como todos. Es evidente que no les gustan los modos de la marina. A unos menos que a otros. A mí me cae bien porque tiene la voz de Ramón Langa. Si todavía no ha hablado con el resto de la tripulación, nos llevaremos bien. Maravilloso. Y con eso ya me tiene ganado. Alguien de la tripulación es un traidor y manipula el ordenador del submarino, pero aún no sabemos quién es. Entre la tripulación y de forma totalmente fortuita, también está su exesposa. Que ya es casualidad, coño. Y mala suerte. ¿Por qué no dejas de portarte como una colegiala, Nina? Y también la prota de Máquina Letal. En su día daba el pego bien, pero hoy no es difícil darse cuenta de que esa cabina de mando no es demasiado convincente. No tiene sentido, señor. Según sospecha Wick, la culpa del accidente es del gobierno porque modificaron su diseño para incluir armas o alguna mierda así. Of course. Tras una discusión, prohíben a Hayes entrar en el centro de mando. Siempre echándoles la culpa a los demás porque resulta lo más fácil, ¿verdad? Pues claro. Localizan la caja negra y van a intentar recuperarla y ahí encuentran unas plantas que al parecer no deberían estar. Qué extraño. Mandan a Pocholo a explorar y encuentra un fiambre. Se encuentra bien. Entonces le ataca un pulpo gigante o alguna mierda así. Y se acabó Pocholo. Resulta que las algas no son tal, sino una especie de forma de vida hostil. ¿Pero de dónde sale? Paciencia. Algo parecido a un pegote de semen flotante los atrapa y tenemos esta escena a lo Star Trek. El submarino se avería y Wick toma el control y entonces vemos esta increíble actuación mientras pilota. Tras esta intensa escena consigue posarlo en un saliente. Este personaje habla poco pero parece estar encantado con ese culazo. ¡Me encanta este trabajo! ¡Esto es vida! Consiguen reparar los motores y siguen su camino. Llegan a una cueva y localizan una señal de SOS. Se arman y dejan el submarino porque hay una cueva donde por algún motivo no hay agua. Yo no sé si eso es posible, pero sigamos. No, no soy Einstein, ni mucho menos. Descubren una gruta donde se separan en dos grupos y entonces vemos esta especie de Glory Holes de donde salen estos bichos pochos. Por lo que parece, estos bichos son peligrosos de la hostia. Hay que reconocer que el gore mola muchísimo. No está mal. Entonces aparece esta especie de polla gigante... ¡Esta tira! ¡No! ¡Le ha dado sorpresa! ...de la cual podemos ver claramente los hilos que la mueven. ¡Hostia, me no lo perdona! Sale este monstruo que años después Juan Piquer Simón rehusó en la mansión de Cazulu. ¡Mierda! La peli en este punto acelera y tenemos más muertes guays. ¡No! ¡No! Se empiezan a quedar sin oxígeno en el submarino y entonces encuentran un laboratorio en la cueva. La tipa de máquina letal se pierde y vemos que entre el material de laboratorio tienen estos disquets como los de un abstract de PC. ¿Por qué? En el submarino tienen una muestra de larga y como vemos ha crecido mucho en poco tiempo. ¡Ojo a la reacción del esquinao! Yo creo que esto no es normal. Por supuesto lo matan. ¡Benito, me parece que no era normal! El agua se contamina y vemos como otro personaje es atrapado por una serpiente submarina. Cuando llegan al submarino empiezan a analizar las pruebas. Encuentran una grabación donde hablan de un acelerador genético. No hemos podido encontrar una bacteria que distribuya el acelerador de DNA. ¡Sí, amigos! El gobierno estaba realizando experimentos genéticos submarinos y se les ha ido de las manos. Si logramos salir de aquí antes de dos horas, habrá suficiente. ¡No fíéis de él que mató a Laura Palmer! Tienes razón. Ana sigue viva, sola y está matando bichos. ¡No, no, no! ¡Voy a disparar! Pero es atrapada por estas garras que también vimos en la mansión de Cthulhu. Y hasta aquí llega la prota de Báquina Letal. ¡Oh! ¡Hasta la vista! Vemos estos embriones que molan mucho. ¿Qué es esto? De hecho hay que dar una mención especial a Colin Arthur por su trabajo en esta peli. Que como curiosidad ganó el Goya a los mejores efectos especiales en 1990. ¡Sí, amigos! ¡Esta peli tiene un Goya! Aparece un monstruo gigante molón que se come al amante de culos. Por supuesto, consiguen destruir el acelerador genético. Como nos podíamos imaginar, el padre de Laura Palmer en realidad trabaja para el gobierno y está saboteando la misión para eliminar todas las pruebas. Así que deja a los supervivientes fuera del submarino. Curiosamente, nuestros héroes consiguen abrir la escotilla con las manos. ¡Así fácilmente! Pues va a ser verdad que el diseño era una mierda, tú. ¡Qué porquería! El malo les sorprende, pero en lugar de disparar, les cuenta todo el plan con pelos y señales. Por ejemplo, el módulo de escape es seguro. Allí tengo agua y comida para una semana. Y eso, amigos, les sale muy caro. En lugar de matarlos, los encierra con las algas, pero Wick sabotea al submarino y consiguen escapar. Todos los millones que cuesta esta nave dependen de este pequeño microchip. ¡Qué farsante! El capitán mata al malo infectándolo. Resulta que lo del chip era un farol. Solo es un trozo de chatarra. Buen truco. Menudo inútil el malo. Activan la autodestrucción y se dirigen a la cápsula de escape, pero el capitán se sacrifica heroicamente porque estaba infectado. Tenemos esta espectacular explosión y los supervivientes consiguen escapar. Y sí, amigos, con este final completamente feliz termina La Grieta. Bueno, familia, como decía, La Grieta es una de mis películas favoritas de Juan Piquér Simón, el director de Mil Gritos Tiene la Noche, de Super Sonic Man, de la mansión de Cthulhu, de, bueno, varias pelis que ya hemos hecho en este canal. Y curiosamente está producida, aunque no está acreditado, por Dino de Laurentiis, que quería una versión de bajo presupuesto de Avis. Sí, amigos, una película maravillosa en la cual Juan Piquér Simón dejaba ver que con poquito dinero podía hacer algo muy digno y yo, la verdad, estoy muy orgulloso del cine que nos trajo este señor. Y sí, amiguetes, ya sé que es una película cutre y barata, pero me encanta. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, dejad vuestros likes, comentarios y demás, y nos vemos en el siguiente. Besitos y hasta entonces.